Hay aquí otra cosa presente que ayuda a que esto se viva a cabo, que es oxígeno molecular, que lleva a que se transforme el propano a reaccionar químicamente con el oxígeno y formar, que se unan los átomos de oxígeno a un átomo de carbono, CO2. ¿Qué pasa con los hidrógenos? También los enlaces se empiezan a romper. ¿Y entonces qué sucede después? Que algunos, aquí hay N moléculas de oxígeno, algunas de esas moléculas de oxígeno, cuando de hecho no las moléculas, sino los átomos, sino también las moléculas de oxígeno, que son así, se empiezan a romper. Quedan oxígenos separados, átomos de oxígeno que pueden reaccionar con átomos de hidrógeno y van a formar agua. Esta es la reacción de combustión, que va a producir fuego, que es un plasma, el propano va a dejar de ser propano, el oxígeno va a dejar de ser oxígeno y se van a transformar ambos junto con el hidrógeno hidrógeno, el hidrógeno de carbono y agua. Para eso lo usamos, para producir plasma, el hidrógeno de carbono y agua. ¿Y eso para qué va a producir? En el hidrógeno se puede producir muchas cosas, sobre todo con esta energía. Con el hidrógeno de carbono se lo podemos dar entre las plantas, es alimento para plantas. El vapor de agua lo damos a la lluvia, producimos lluvia con esto, en el norte del país, así que no, 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 pero bueno, ese vapor de agua entra en el ciclo, en los ciclos biofélicos químicos de lava, de carbón, etcétera, bla, bla, bla. Llegamos a la casa porque parece que estamos desvariando, pero no es tanto, solo un poco. Este es el propágono que está aquí adentro, líquido, que lo puedo ver claramente y hay un poco de grasa. ¿Qué sucede cuando aprieto esta válvula de agua? Así, psst. Se descomprime todo. Ah, yo hablaba de que puede cambiar el estado de agregación de la materia de gas a líquido por temperatura, condensación o por presión. Este propágono, si abro la válvula, se va a salir a la atmósfera de la Tierra y va a estar sujeto a la adhesión de una atmósfera que es una atmósfera o 760 metros de mercurio. Entonces, este propágono que está aquí adentro, vamos a ponerlo como C3H8, líquido, su índice L, líquido, gas. Este es un cambio físico. Porque es nada más un cambio de estado de agregación, del líquido a gas. En cambio, esto de aquí es un cambio tímico. La combustión es un cambio químico. ¿Cómo le dicen los químicos a eso? Reacción. Es una reacción química. Bueno, podríamos, que no somos ni químicos ni físicos, somos biólogos, pero, es una física y la química. Si entendemos entonces que este cambio físico es también una reacción física. entonces no hay reacciones a los cambios en la naturaleza cuando algo cambia se está llevando a una reacción una reacción física de transformación de estado de la negación del líquido a gas una reacción de cambio en la estructura íntima de la materia a nivel atómico dentro de la molécula eso es una reacción química o también una reacción física con una reacción de cambio de posición también es una reacción física podemos entonces suponer que hay un tipo de reacciones en la naturaleza que nos puede interesar a los que vemos más allá de solo la física y la química de la materia lineal y nos interesa la materia hernia la materia viva entonces ¿qué nombre le podemos poner a el paso de del gas? que sería la razón inversa que es como lo hace en la industria para meter el programa aquí apareció una cosa y está aquí así en forma de gas ¿qué es lo que hace la industria petrolera? lo comprime lo comprime le pone presión lo presuniza como dijiste hay muchos verbos para aplicarlas o para nombrarlo más bien entonces a esto le llamamos a la presunización de un gas y su transformación de gas al líquido le llamamos licuación y de hecho por eso este contenido de aquí a veces lo ven como el EP cuando expliquen a sus papás o a sus abuelos les dicen ay hoy viene el EP clase ay viste los discos negros de música ¿cómo? si así les decíamos ya salió el último LP del grupo de rock preferido long play de larga duración ¿por qué? porque venían muchas canciones venían como 10 canciones o 12 no le cabía más ¿cuánto le caben a un copaco? ¿cuánto le caben a un EP3 a un EP3? ¿cuánto le caben y deseamos long play a los discos gratis de revoluciones de tiempos aquellos no liquid propane o licuador propano propano el propano que es un caso en condiciones de estándar de presión y temperatura lo presionamos o lo enfriamos o hacemos las dos cosas y entonces lo licuamos el EP y ustedes ven por la calle de la tele de camiones que lleva un metro que nada más yo no entiendo no sé qué es lo que quieren decir me confundo o es gas o es líquido lo que pasa es que los estadounidenses en industria no han llevado recursos de seguridad en tal entonces están confundidos como muchas veces coloquía alguien que esto le decimos dame tu encendor porque necesito el gas entonces es que no tengo gas pero no está bueno tiene casi puro líquido y es típicamente ¿qué tengo aquí? gas ¿no? es líquido entonces ojo una cosa es el lenguaje coloquial como llamamos las cosas de manera común y corriente como dicen por ahí la gente de la calle yo también salgo a la calle en ese momento me conviene gente de la calle cuando me meto ya no soy gente de la calle soy gente de lo que está dentro pero coloquialmente le dicen gente de la calle cada vez tú le dicen gas ustedes saben como biólogos como físico-químicos que esto no es gas que es un líquido y que esto es un estado de agregación y que el estado de agregación de este material depende de la presión fenomenal inicialmente desde el punto de vista físico-químico nada más al mismo tiempo si esto funciona saca la chispa se da la presión química y se produce el gas hablamos de licuación cuando pasa de o de condensación cuando pasamos de gas a líquido el gas inverso de líquido a gas ¿cómo se llama? dependiendo de la forma en la que se ve que también depende de la presión de la temperatura puede ser evaporación que es de repente a lo mejor alguien se le cae un poco de agua y no lo secan al rato cuando uno pasa ya no hay agua ¿por qué? ¿alguien se la llevó? no el agua que estaba líquida se transformó por condiciones de presión de temperatura apropiadas a fase gaseosa y la otra forma de cambio posible es cuando es más evidente a veces lo hacen en casa ponen un recipiente en la estufa le prenden la hornilla le prenden la hornilla con un plasma en la hornilla con gas que a veces es propano a veces es gas natural es una mezcla de gases propano mutano y otros fulanos si se llama un mergenérico de los arcanos los fulanos también estarían los enganos los pericanos ok entonces ponemos el recipiente con agua pasa un tiempo y vemos de repente burbujas ¿cómo se llama ese proceso? ¿cómo le llamamos incluso taproquialmente? le decíamos entonces el paso de líquido a gas puede ser evaporación o este otro sería la ebullición cuando hierve el líquido decimos que ebulle bien para terminar esta parte también hay cambios de líquido a sólido le llamaríamos solidificación y hay cambios de sólido a líquido fusión cuando se funde por ahí a lo mejor llegan a escuchar otra palabra no se van a confundir que es la licuación entonces cuando pasa de gas a sólido típico de barriaco de gas a líquido típicamente por presión la licuación de los cuantos como acotamos los cuantos otro es licuación ya que estamos tocando algunos temas de geología y geofísica hablamos de geocampos han escuchado de licuación se ha llegado a la ciudad de México se da muy frecuentemente en otras zonas típicamente zonas cústeras que también son zonas cítricas están sujetas a los zonas cítricas en el caso de la ciudad de México es porque se les ocurrió a zona de una ciudad en el hecho de un lago ya que más además van a quitándole el lago acá no es completamente seco para llegar un poco de agua y eso hace que las arcillas que están en el suelo tengan agua a veces hay un poco agua o a veces están un poco separadas las arcillas del agua y la gente llega a construir esta cinta de encima no pasa nada y mientras no pase nada no pasa nada ¿a qué me refiero? mientras no hay un sismo se da un sismo y entonces ese aparente sólido es el suelo un suelo asilloso parece firme parece sólido cuando se mueve y hay agua acerca o está agua interagrando con esas sillas se empiezan a mezclar entonces las partículas de la silla que son pequeñas piedras y sillas todas juntas se empiezan a mover una de las patas usando el agua como un medio casi como si se disolviera no se disolvió pero sí se desolviera con el agua y eso cambia el estado de solidez de ese material ya no es tan sólido ¿qué pasa con la casita que estaba arriba? se monte es como si el piso se fundiera trágame tierra dicen por ahí es tierra con agua entonces la biofacción es un fenómeno de cambio del estado físico de su cerebro provocado por la interacción de típicamente agua líquida con sólidos de tipo así digo esto para que cierto ustedes no van a aceptar luego con diólogos físicos pero son biólogos viven en un lugar que está sujeto a esto viven por Texcoco tengan cuidado viven en la Carolina Roma tengan cuidado viven en varias semanas del distrito federal y áreas comprobadas tengan cuidado pidan sitios biólogos a los biólogos no se les vaya a adecuar el piso de la casa ok terminamos con este regalo entonces seguimos con el estado de regreso esto es el regalo panorama genérico de cómo se encuentra la materia agrupada y que tiene trascendencia para la comprensión de los sistemas biólogos de los sistemas